bueno chicos el nuevo video y bueno en el video no hay nada de nivel ni con que se están dando en cuenta es un juego muy antiguo pues de play 1 se llama Petsimane se los recomiendo pues el juego tiene una dificultad es muy corto ya me lo pasé y sobre el camino tiene que ir como le diría esquivando cosas para pasar de nivel para no mirar o tipo hostia a ver tengo dos dos cositas vamos, vamos, hace tiempo que no fui ganar esto, me acuerdo en aquellos tiempos vamos a ver, o sea, bueno, casi inverso vamos a ver, o sea, ah, 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 bueno, va a ser eso para menos A ver por aquí, bueno ya vamos a pasar por lo menos primer nivel Si, lo logramos No voy a mirar esto a donde llegue No voy a record Veo el mundo por ahí No voy a mirar hacia arriba No, no, mira, hasta donde lleguemos. No, 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 que me caigo. Que me caigo. Es que no me acuerdo el muñeco corrida, no se como hacerlo ahora, me lo digo, me cago No, no necesito ir en la parte derecha, eh, asi Es que no me acuerdo como correr Uuuu chaval, y jim jajaja Shhh, uuush Shhh 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 No, 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 no se levanta ni bien ¡Ay, oh my god! ¡Y! ¡Mi celda de todas! ¡Venga! ¡Casito llego! ¡Consentrasión! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Gambar! ¡Pasar este peas! ¡Okey! ¡Vamos a ver que me caen tres días! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en un buen lugar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que me queda una vía! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Cero vía! ¡Venga! ¿Va a poder ser capaz o qué? ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, me acabro las vías! Pues Hasta que hace Calvi Este video Después haré otro Intentando llegar más lejos La idea es llegar lejísimo Este juego que no tiene fin Yo sé que es muy corto Pero como le diría Bueno, en fin, el juego es muy Tiene unos pedazos muy duros Y tiene muchas misiones Bye